Música 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 Se cae, se cae, se cae Porque mi amor es grande, mi amor es puro Se cae, se cae, se cae Porque mi amor es puro Se cae, se cae, se cae Porque mi amor es puro ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy!